¿Qué es el Comercio Exterior y Turismo? ¿Qué es el Comercio Exterior y Turismo Exterior y Turismo Exterior y Turismo Exterior? Por la suerte del Cusco y de MUFEC, nuestro paisano ha sido ungido como Ministro de Comercio Exterior y Turismo. En el diálogo que hemos tenido hemos evaluado, analizado los cambios, las innovaciones que van a generarse y ha ratificado su compromiso de financiar parte de este programa, así como la totalidad de los egresos que significa la presencia de medios nacionales e internacionales en la Huaca Puliana el próximo mes de mayo. Ahora ya es definitiva la fecha porque teníamos inicialmente prevista para el 24 de abril. Pero la recargada agenda del presidente de la República, quien va a estar en este acto, así como de los ministros, ha determinado que fijemos un día adecuado que estén libres. El jefe de Estado ha comprometido su presencia para el 8 de mayo a partir de las 7 de la noche cuando se lleve a cabo esta ceremonia que va a tener cambios de acuerdo a la técnica informativa presente y sobre todo la recreación de nuestra historia, de nuestras expresiones culturales, pero que deben tener mayor atractivo y mayor llegada a los públicos que buscamos para que vengan en las fiestas de junio.